Bienvenido a Roma a tus pies. Tu audioguía gratuita con sencillos recorridos por la capital italiana. Este primer vídeo tiene 5 lugares imprescindibles que, además, podrás disfrutar dando un tranquilo paseo apto para todos los públicos. Estos serán nuestros destinos de hoy. 1. San Carlos de las Cuatro Fuentes. 2. Plaza Barberini. 3. Plaza España. 4. Fuente de la Barcaza. 5. Plaza del Piópolo. Extra. Terraza del Pincio. Al final del vídeo te explicamos cómo puedes hacerte con la audioguía Roma a tus pies, totalmente gratis. ¡Comenzamos! San Carlos de las Cuatro Fuentes. San Carlos alé Cuatro Fantán, también llamada San Carlino por sus pequeñas dimensiones, en español su traducción sería, San Carlos de las Cuatro Fuentes. Es una iglesia construida entre 1638 y 1641 en la ciudad de Roma. Diseñada por Francesco Bouroumini, 1599 a 1667, es una de las piezas maestras de la arquitectura barroca. Forma parte de un conjunto de edificios monásticos instalados sobre el Monte Quirinal, fue un encargo de la Orden de los Trinitarios Descalzos, dedicados a la liberación de esclavos cristianos, en la vía Cuatro Fantán en 1634. Está consagrada a Carlo Veroumiou y fue encargada bajo el patronazgo del Cardenal Francesco Borberini, quien vivía en un palacio cercano. Plaza Borberini. La Plaza Borberini, Piazza Borberini en italiano, se encuentra en Roma, entre el Quirinal y la Sortisa Giustiani, y toma el nombre del Palacio Borberini. Fue realizada bajo la protección del Cardenal Francesco Borberini hacia 1625. Plaza España. La Plaza de España, en italiano Piazza di Spagna, es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su nombre del Palacio de España, sede de la Embajada Española ante la Santa Sede y ante la Orden de Malta. En la plaza destacan la conocida Escalinata que sube hasta la iglesia de Trinita dei Monti y la barroca Fuente de la Barcazza. Fuente de la Barcazza. La Fuente de la Barcazza, en italiano, Fontana della Barcazza, es una célebre fuente de Roma de estilo barroco, que se encuentra situada en Plaza de España, al pie de las escalinatas de la Trinita dei Monti. La obra fue encargada por el Papa Urbano VIII a Pietro Bernini, que fue ayudado en la construcción por su hijo Gian Lorenzo. La Fuente que representa una barcazza a medio hundir fue realizada entre 1627 y 1629. Plaza del Piópolo. La Plaza del Piópolo es una de las plazas más célebres de Roma, situada a los pies del Pincio. El origen del nombre de la plaza es incierto, una etimología sostiene que Piópolo procede del latín populus, álamo, sobre la base de la tradición que afirma que había en la zona un bosque de álamos perteneciente a la cercana tumba de Nerón. Es una noticia histórica, sin embargo, que el Papa Pascual II hizo construir cerca de las murallas una capilla a expensas del pueblo Piópolo, romano, sobre la cual se construiría posteriormente la actual Basílica de Santa María del Piópolo del Pueblo era la Virgen, y del pueblo sería la plaza. Terraza del Pincio. La Terraza del Pincio puede alcanzarse muy fácilmente, ya que a Plaza del Piópolo se llega de manera sencilla desde Vía del Corso o desde la misma plaza de España. Desde este mirador panorámico se ven algunas de las maravillas de Roma, sus grandes monumentos como la cúpula de la Basílica de San Pedro coronando el cielo romano. No sin motivo los propios romanos acuden de vez en cuando a ver el atardecer desde el Pincio. No olvides suscribirte al canal, pues nos ayudarás a seguir creando contenido de calidad. Y por último descárgate la aplicación de la audioguía Roma a tus pies. Está disponible gratuitamente para todos los dispositivos móviles en el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Hasta pronto.